Hola amigos, he aquí su comentador de Cardboard favorito, Nocturno Yoa, porque hoy vamos a usar el poder de la oscuridad, mezclado con el poder de tortuga. Todo bien, todo correcto, todo super chido. Venga amigos, vamos a meternos otra vez en esta rollercoaster, ya que en las últimas cajas en sí no se ha subido mucho de los mazos que hay. Básicamente, pues venga, vamos a jugar, vamos a meternos esa rollercoaster que es jugar los mazos modernos de hoy en día. Que hoy en día, que como todos sabéis, la felicidad que me invade mi cuerpo al jugar mazos, hoy en día de mucho combo y tener que abrirte el PDF en la otra pantalla para tener que estar haciendo 50.000 por ingas, eso es la diversión máxima y la felicidad absoluta extrema. Hace que me quiera ir muy arriba, arriba, uh, yeah, vamos, me estoy yendo abajo de hecho, pero la mesa se está yendo para arriba. En fin, algunos se preguntarán cómo puede ser que nos vayamos a venir arriba, pues hoy específicamente nos vamos a ir arriba con... P.E.K.K.A. alias Player Killer, alias Pantomimas Culeras. No sé, esas son las reclisiones, ¿vale? La caja está ready, de hecho está ultra ready. ¿Qué cojones? ¿Por qué porongas hay? ¿Por qué hay seis copias de algunas cartas? Bueno, no lo entiendo, da igual, es la cuenta habitual de grabación de mazos. Se supone, se supone, ¿vale? Tenemos ahí a nuestro amigo Yuya, Yuya, claramente, no lo estáis viendo. Mirándonos diciendo, hay que jugar al mazo. Y a eso es lo que haremos. O puede que no. Y he topado ahí, porque este vídeo está patrocinado por FlexiSpot. Nunca has estado en tu PC y has pensado, maldita sea, súbele a esa rulita, amigo, que esta es mi canción. Pues con los escritorios de FlexiSpot, ahora puedes. Literalmente. Si navegas por los interneses, es casi seguro que te has topado con alguno de los productos de FlexiSpot, los cuales se especializan en muebles cinéticos. Qué tan épico puedes hacer sonar un mueble. Hace poco me mandaron uno de sus productos y ahora les explico por qué es flipante. En serio, conforme la estaba montando, yo alucinaba, amigo. Esta mesa es más máquina que mesa. Pues esto es más electrónico que metálico, pues. Este nivel de conexiones no lo encuentras ni en el Duel Lys canónico. Pero no te preocupes, mi rey, porque todo está organizado a un nivel que en serio también me sorprendió. Ojalá y todos los muebles de montar fueran así de claros. Además, como Plus, refuerza tus vínculos familiares y de amistad, porque específicamente te dice que necesitas un amigo para montarlo. Acabando en momentos preciosos como los que podemos ver a continuación. Y en teoría aguanta... ¿Cuántos kilos? ¿Ciento quince? ¿Ciento cincuenta? ¿Ciento cincuenta? Comprobémoslo. No, 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 sí. Comprobao. Aguanta los ciento cincuenta kilos. Guácala, eso sí que es una mesa resistente. Y además yo pensaba que la mesa subiría unos cuantos centímetros para ajustarla como vea más cómodo. Pero, eh, créanme que cuando les digo que cuando sube, sube. Por lo que he visto puede llegar a más de un metro y medio de altura. Luego me di cuenta de que se trata de un standing text. O sea, que lo puedes usar de pie también. Dios, te pedí un escritorio, no un objeto mágico de leyenda. En mi caso el escritorio que tengo es el E7 con tablero de bambú. Pero por lo que he visto hay muchísimas más opciones de personalización solo para esta mesa. Además que en su web de flesysport.es tiene un montón más de productos y eso está chido. O sea, puedes tener la mesa que tengo yo ahora mismo, la cual es increíble. O puedes tener una cama articulada. Cine, amigos. Y si todo lo que he dicho no termina de convencerte, además añado a todo lo anterior que incluso a mis hurones les gusta. Man, no sé qué esperas de mí. Literalmente no puedo darte más. Este es el culmén en cuanto a escritorios a lo que se puede aspirar. Si están interesados en todo lo que acaban de ver, abajo tienen un enlace sobre el producto que han visto. Muchas gracias a FlexiSpot por mandarme tremendo mesote y continuamos con el vídeo. Efectivamente, amigos. Ahora tienen la respuesta de por qué nos podemos ver ahí arriba. ¡Uh! Espera, ahora sí. ¡Uh! Ahora sí me estoy yendo arriba, creo. ¡Vamos! Y se puede ver completamente el símbolo de tortuga. En fin. Dicho eso, vamos a jugar hoy P.K. ¿Y por qué vamos a jugar P.K.? Les voy a mostrar la receta de P.K. Que es un mazo que tiene como tiene... Bueno, si es que son muchas cosas. ¡Qué ilusión me hace picarlo! ¡Ah! ¡Qué bien! Salvo que no, porque es todo escleroso. Pero bueno, venga. Vale. No me pregunten por qué el mazo se llama Galaxy Eyes. Yo no inventé las reglas. El mazo venía... El slot de mazo venía con ese nombre. A pesar de que ya era un mazo de P.K. Pero bueno, yo lo retoqué. Porque, como todos sabemos, a no ser que te saquen soporte nuevo, yo cuando intento mostrar un mazo, lo intento que se vea y ya está. O sea, tampoco vamos a subir aquí. ¡Ay, no! Mira, es que si le metes DD Crow, le metes dedillos Crow y tú... ¡Uh, uh, uh, uh! Y tú... No, amigo. Ya lo muestro una vez y ya está. A no ser que cambie algo muy exagerado o no haya contenido que realmente con la falta de vídeo del canal, pues no es que lo haya, ¿no? En fin, yo iba a subir P.K. porque me contaban... Me contaban, ¿eh? ¿Qué se supone? Se supone. Todo esto bajo mucha suposición, ¿eh? ¿Qué era de los mazos más nuevos de la nueva caja? Entonces, una vez procesado esa información, me vi lo que pasaba de verdad y solo pude proceder a... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En fin, no, no lo es. No lo es para absolutamente nada, de nada, de las nadas absoluteras, nadosas nodis. Así de simple. Pero bueno, no pasa nada. Después de 4.000 años, por fin tenemos los combos más o menos explicados, pero bueno. No pasa nada porque a la hora de la verdad, el P.K. es un mazo que es muy gracioso. Porque como podéis ver, llevan muchas cartas, no es de los mazos de 20 cartas. Porque la mayoría de combos, ¿vale? Gracias a su increíble super habilidad de te lo hago todo, te lo hago todo. Que me gusta ver que en el vídeo de ayer del FTK, algunos estaban a mi favor, ¿no? Había un señor que decía, ¡Ay, Dios mío! Van a meter valis de emergencia porque este mazo te hace FTK con una movida de daño de efecto. Mientras tanto, las habilidades te lo hacen absolutamente todo. Ese es el resumen, ¿no? Pero bueno, en fin. Algunos se preguntarán, ¿qué hace la habilidad, Mr. Jojas? Yo te resumo todo el megatronchonco de texto montexto gigantesco. Y es que tiene dos efectos. Uno es que descartas un P.K. y se va otro P.K. al cementerio de tu deck. Eso hace el primer efecto. Y el segundo es que cambias un Black Carboard por esta carta. Y ya, eso hace resumiendo. Ah, bueno. Y pones esta carta boca abajo con el primer efecto. Y resumiendo mucho mucho lo que hace, pues sí, es eso. Y bueno, pues como P.K., gracias a eso, porque es un mazo de efectos de cementerio, lo que hace es proceder a activar la habilidad. Y entonces, esqueleto con texto, mientras suena la intro de text al de fondo, que todos conocemos con mucha logididad, ¿no? Haciendo que, como realmente muchas veces con un par de P.K. ya puedes empezar todo tu combo, porque puedes hacer lo que te salga del pitorro. Pues entonces, da igual lo que hagan, ¿no? Literalmente. Entonces, llevan un montón de lanzas para evitar que se coman las staples. Y bueno, la receta en general no tiene mucho misterio. El extra deck es prácticamente el mismo en todos, incluido el levionero. Pero bueno, mala suerte. El core del mazo son las dos cartas de rank up. Estas dos trampas y todas las copias que tengas. Todas las copias que tengas de todos los P.K. que tengas. Ya está, literal. Luego, en torno a eso, pues como repito, solo necesitas dos P.K. para hacer todos tus combos. Haz lo que quieras, literalmente. Haz lo que quieras. Bueno, todos menos este. Este se lleva a dos copias, este se lleva a dos copias también. Entonces, rellena con, literalmente, lo que te dé la gana. Y la gente lleva un poquito de todo. Hay peña que lleva lanzas. Hay peña que lleva tifones. Hay peña que lleva F.Bailers. Hay peña que lleva D.D.Cross. Y hay peña que lleva la loli en pijama. Ya está, ese es el gran resumen, ¿no? Entonces, yo he metido un poco de todo. Hemos hecho ahí la ensalada. Y lo único así realmente destacable e interesante de esta receta es que vamos a jugar la trampa de los Evil Warp. Que es así una Ted Car bien perrona, las cosas como son. Porque, bueno, pequeño spoiler, ¿vale? Este combo te acaba dejando la horda de la maldad de no jugar en el turno este. Este, de turno 1. Y como muchas veces te pueden jugar algo que no utilice niveles altos, pues puedes usar su efecto y te buscas también esta carta. Está muy bien las cosas como son. Está muy bien. Y ya, por el resto, explicaría los combos. Pero los vamos a ver un millón de veces a lo largo del duelo. Realmente, desde el vídeo, literalmente son 3 o 4 minutos de combo en cada maldito duelo. Literalmente no hay variaciones ninguna vez. Entonces, bueno, sí. La única variación que puede haber es cuando solo robas un PK. Que ahí sí que sientes el verdadero terror y te toca medio espabilar, básicamente. Y probar un poco lo que puedas. Casi siempre vas a poder acabar con una rank up del Rebellion con nada. Porque incluso aunque robes un PK, si robas este, este o este, pues puedes enviarlos al cementerio, ¿sabes? Enviar este al cementerio con la habilidad y removerlo. Y ya cagas a este señor y puedes medio improvisar. A la muy mala siempre es eso, ¿no? Pero poco más, porque ya llevamos casi 10 minutos de vídeo y los combos es que son un aburrimiento. Entonces, pues eso. Y se supone que PK es de los que tenían poco combo. Pues, ¿cómo nos lo vamos a gozar? ¡Nyami, nyami! ¡Duelos infinitos sin Maitami! ¡Nyami! 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 Hola, amigos. Soy yo, el Yoa de post-intro. Les digo hola porque ya alguna gente tiene hasta la increíble cero vergüenza, ¿eh? Cero vergüenza de decir que se salta el opening. Yo sabía que había gente que se salta el opening. ¿Vale? Bueno, vamos a proceder a hacer todo el combo. Yo sé que hay gente que se salta todo el opening. Pero es que lo verdaderamente vergonzoso es cuando la gente, además, ni siquiera... Escúchenme, ¿eh? Cero vergüenza asustada. Ni siquiera. Repito una vez más. Ni siquiera. He oído ya que ni siquiera... ¡Ni siquiera! He dicho. Bueno, vamos a... Pues, ¿qué podemos añadirnos, no? Realmente no tenemos... Podemos... Podemos buscarnos cualquiera de los dos. El de invocar especial o el del otro señor. Venga, de momento vamos a... Vamos a usar a... A este señor. Con billo sencillito. Pero es que si tú dijeras... No mira yo... Amigos, cuidado, ¿eh? Que ahora se viene el odo doloroso. Esto me ha pasado muchas veces entre el combo y el combo. ¡La I! ¡La pantalla de la muerte! Cuidado. Esta pantalla es... Muy... Muy pantalla de la muerte. Cuidadito con ella, amigo. Que... Que no veas qué peligro me gasta, ¿eh? No veas qué peligro me gasta. Bueno, pues ahora podríamos hacer cualquier movidiña. Como no tenemos cartas de rank up... Pues... Habrá que buscarlas, ¿no? Así que procedamos a hacer eso. Por eso llevas el levionero en este mazo. ¿Vas a explicar el combo, Joa? No. No, amigos. No te lo digo. Porque la gente sinvergüenza que además te comenta... Que además te... Te... Te comenta... Es que además ya... Te lo comenta diciendo... Hola, Joa. Me he saltado la parte de inicio del vídeo. Y aquí estoy. Here we go, amigo. Here we go. Lo cual... Lo cual... Bastante... Bastante guácala. A ver, ahora podemos invocar normal eso. Podemos activar lo otro. Lo que a mí me gustaría saber... Es en plan... Así como... Así como pequeño detalle, ¿no? En plan... Este señor... No se invocaba... Bueno, no lo sé. No voy a mentir. Estoy aquí... Medio improvisando... Medio improvisando el combo. Porque, de nuevo, sí que lo hace siempre igual. De hecho, está todo esto en un PDF. Si luego me pilláis de buen humor, os dejaré el PDF porque... Un PDF excesivamente explicado. Creado por... El creador de PDF es profesional del canal. Sí, amigos. Este canal tiene de las profesiones más absolutamente raras. Pero, ¿qué les voy a decir yo? ¿Qué les voy a decir yo? Sí... Bueno, esto es un poco por fardar. Porque realmente tampoco lo necesitamos. Pero, eh... Bueno, sí, 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 sí. Sí, espérate. Sí lo necesitamos, eh. Sí lo necesitamos. A ver, ahora podríamos o bien petar nuestra trampa... Venga, va, sí. Vamos a proceder a... Petar nuestra trampa. Yo soy un mandado. A mí me dicen... Eh, Ulloa. Hace este combo. Yo hago ese combo. De hecho... A lo mejor... Y solo a lo mejor... Hemos liado un poco el combo, eh. Pero solo a lo mejor, eh. No entiendo por qué... ¿Por qué diríamos eso, eh? Así que... Sí, la verdad es que hemos liado bastante el combo. Las cosas como son. Sí, ha habido aquí... Ha habido aquí un poco de liada, chicos. No pasa nada. Se improvisa otro combillo medio raro. Y yo pregunto... ¿Por qué ahora no puedo usar esta cosa? No lo sé. Ah, ¿por qué hay que descartar o algo así? No. Ah, porque lo invoca... Bueno, pues ya estaría. Lo hemos hecho perfecto. Pero ya... Lo hemos hecho perfecto. Pero, pero, pero... Perfecto. 100 de 10. 100 de 10. Buenísimo combo. De los mejores. Tranquilos, amigos. A lo largo de todo el vídeo veremos los mismos combos un millón de veces para variar. Entonces, tampoco os crees que va a haber una absoluta diferencia. Si no se ve en este combo, se ve en el siguiente. Porque esa gente, esa mala gente, que se salta la introducción del vídeo y que te lo comenta, ¿qué le vas a decir ahora? ¿Qué le vas a decir? Bueno, como este señor, esto solo puede negar una vez por turno, ¿no? Pero, si esta carta gana. Pues, una vez, sí. Bueno, de momento vamos a dejarle hacer sus movidiñas. A ver qué otras movidiñas tiene por ahí guardas. No voy a mentir, ¿eh? Yo pensaba, pero pensaba para mis adentros, ¿eh? Que esta carta te resucitaba del cementerio. Pero no, era para invocar normal, especial desde la mano. Tú dirás, en ningún momento pasa nada de esas cosas, ¿va? O sea, no entiendo por qué pensarías eso. Da igual, amigo. Da exactamente igual. Tú piensa. Y ya está. Si eso es lo que diferencia a los humanos de los animales. Ellos piensan. ¿Vale? Eso es también lo que diferencia a un jugador de Yu-Gi-Oh! De cualquier otro TCG. Que tiene que leer 400.000 cuatrillones de efectos. Y pues eso está feo, ¿no? Realmente, a la hora de la verdad, ser, estar, está feo. Y ahora que lo pienso, este cartón no negaba efecto. ¿No? Sepa Dios el qué. El señor sigue haciendo submovidiñas. Yo no juzgo. Algo hará. Y yo qué sé. Si me gana, pues se gana. Yo qué sé. Estará feliz. Ganando. Are you winning, son? Sí. I guess. Claro, el problema es que como hemos tenido que gastar la trampa. Una de las trampas. Bueno. Que yo qué sé. Que no sé lo que hago. Y también os digo una cosa. El mazo de PK es muy caro. ¿Lo podéis montar? No. Pues ya está. A ver, vamos a ver. En algún momento del vídeo. Veremos alguno de los combos enteros. Y si no, pues os dejo el PDF. Va a ser todo el vídeo así. O sea que no... Todos los mazos modernos ya sabemos lo que hay. O sea, vamos a ver. No tiene mucho misterio. Aunque sí que es verdad que hay algunos mazos muy raramente, muy raramente, rarísimamente, ¿vale? Como algún Tenji o alguna modiña así que tienen combos satisfactorios. Yo pensaba, pensaba, iluso, ¿eh? Que PK podría ser de esos mazos, ¿no? De los que puedes aprenderte los combos y estar guay. Pero como le han dado una habilidad bien rotonga que te hackea al rival. Y mira que el rival es Ghost Girl, que es una buena hacker, ¿eh? Es una buena hacker, ¿eh? De la mejor. De Yu-Gi-Oh! Cerebros con V. ¿Vale? Pues aún así, no puedes. No puedes, amigo. El analógico se imparte. El texto, te vienen ahí 30 millones de libros y te tiran el router. Cogen el router, con los libros se hacen ¡pam! Y te lo tiran. Y se rompió. Y error de conexión. Y al final, he perdido todo mi tiempo. Para nada. Porque el señor ha tirado su render. E increíble. Con el mazo de FTK hubiese jugado tres partidas ya. Bueno, como está toda esa gente que se sale hasta el principio del vídeo. Y yo ahora puedo subirle la canción si quiero. Súbele a la radio. Que este es mi escritorión. Que realmente lleva como una semana ya. Pero bueno. Ahora han visto. Han podido ver la promoción. Abajo tiene el link. Tampoco vamos a estar aquí tres cuartos de hora explicando lo que ya se ha visto. Porque se ha explicado y visto de forma muy absolutamente ¡yay! ¿Vale? Muy bien. Ahora tenemos la mano absolutamente perfecta. ¿Qué quiere decir la mano absolutamente perfecta, Joja? Efectivamente, amigo. Quiere decir que puedo hacer todo el combo sin preocuparme realmente de nada. Aquí incluso podemos añadir lo que quedamos. Podemos ser felices. Podemos coger entre botas, guantitos, un castillo oculero. Todo. Todo. Podemos ser feliz. Y ganar. Sobre todo. Así que como me da la gana. Me voy a buscar a este. Para que esté con el resto de sus compas PK. Maldita sea, Johnny. Bueno. Y también porque podríamos... Hombre. Algún... ¡Epa! El cuadro de la muerte. Muy importante. Esquivar el cuadro de la muerte. Se viene el minuto ahora. Que muchas veces... Amigos. No, no me mientan. Mírenme a los ojos. Ahora mismo. Ignoren completamente las ojeras súper ojerosas. ¿Vale? Mírenme a los ojos. Ustedes también. También la han liado. Y sin querer. Le han dado así alguna vez. Y eso te corta todo el combo. Las cosas como son. Te corta todo el combo. Y pues... Que en la vida real, ¿vale? Dices, ah, bueno. Pues se lió el combo. La lié. Y puedes hacer... No tenía que haber enviado esa al cementerio. Pero bueno. Vamos a suponer... Vamos a suponer, amigo. Que eso no influye en nada. O por lo menos me gustaría... Me gustaría ser feliz pensando que no. Que no influye. Ahora lo veremos. El movimiento especial. Ahí está. Así que solo tocará ver si allá va. Pero bueno. Tú le has dado así. Has destrozado completamente el combo. Y bueno. No pasa nada. Porque estás tú jugando en tu partidinha. Tú feliz. ¿Qué puedes hacer? Haces como las waifus de anime kawaii. ¿No? Miras para abajo. Toca la cabeza y haces... Y ya. ¿Vale? Y tiras su render como... Admitiendo tu ultra derrota. ¿Vale? Porque... Pero es ultra ultra derrota. Como en el gesto cuando pierdes. Que te explota el marco. Y literalmente... Eso. Pues ya estaría. Eso es literalmente lo que pasa. Pero en el vídeo no. En el vídeo no. En el vídeo te juegan. Y te dicen... En el minuto. Tonto el culo. Eso. Y tú. Bueno. Bueno. Y ya. Ese es el gran resumen. Espero que os haya gustado la... La charla de TikTok. Para eso estamos, amigos. Buen día. Bueno, pues este es... El mejor... O podríamos decir... Que montamos el mejor campo. Que puedes montarte con... Pique. ¿Vale? Entonces ahora podemos usar el poder de la trampa. Para petar la trampa. Yeah, baby. Y con este campo... Pues el señor no puede invocar especiales niveles altos. Le devuelves dos cartones. Gracias a la Tedcar. Recordemos la Tedcar. Muy importante la Tedcar. Bien perrona. Y le puedes petar... Nada. Porque solo puedes hacer un rank up. Pero bueno. A ver. Ahora viene la eterna duda. O sea. Sinceramente. No se me ocurre... Mucho... Removal. En plan... Que sí. Que ahora tienes esta rank up aquí. Y puedes usarla para invocar a... Señor Negador Efectón. Alias este. ¿Vale? No me sé su nombre. El rey quien. ¿Vale? Pero vamos. Hombre. Si tiene algún buco común o algo. Y te lo quiere baitear. En plan... Y le tiras el rank up. Que no creo. ¿Vale? Porque más bien este señor ahora está en ese proceso mental de pensar si tiras su render o no. ¿Sabes? Estoy en plan... Ah... Sí... No... No sé. Mi man... Puede... A lo mejor... ¿Sabes? Y ya está. Es ese gran resumen. Bueno. Vamos a... Porque los señores estos tienen petar un cartón. ¿No? Bueno, no sé. Nosotros hacemos el rank up y ya está. ¿Para qué deje de hacer timing y que la gente haga lo que le dé la gana? Eso es lo que busco yo ahora mismo. ¿Vale? Pues es eso. Yo pensaba, viendo las cartas del nuevo soporte. Que PK podía ser de esos que te recompensan. Y sí que PK. Tienes un momento así donde puedes sentirte medio probazo. Cuando... Sobre todo... Sobre todo cuando robas solamente un... Un cartón. Por ejemplo... Un cartón de PK te toca medio improvisar. O cuando medio vas a top deck después de haber montado todo tu campo. Hay algunas cartas que te van a hacer plays interesantes. Como el asalto del caballero este. Y el señor... No sé en qué orden ha ido el coste. Yo estoy viendo que está removido. Así que... Sí. Vale. Perfecto. Todo nice. Todo perfecto. Todo maravilloso. Y se invoca en la misma columna. Arrea. Mondier. Bueno. Pues ese señor ha tenido la osadía de activar efecto. ¿Cómo se atreve? Entiendo. Así que has elegido muerte. A no ser que tenga la magia de juego rápido que pone a cero y niega ataque. Maldita sea. El señor ha elegido vida. ¿Cómo se atreve? ¡Ah! ¡Imposible! ¿Vida? ¿Nani? Bueno. No pasa nada. Todavía tenemos... Esta movidinha. O sea. Es que realmente... ¿Cuántos mazos se utilizan en niveles altos? ¿No? Se usa el horda de maldad porque está guay. Porque es tol. Porque no juegas mi man. Pero vamos. Que realmente... Bueno. Y con la trampa va mejor. ¿No? Pero... Hombre. En teoría es Adol. Está tier 1. ¿No? ¿Ahora? ¡Guau! Tremendo. Pero yo no lo he jugado. La verdad. Adonó, men. Adonó. ¡Hola, Borgo! ¡Dios mío! Se nos complica el escenario. ¿Eh? Fuera bromas. Mira qué montón de cartón removido. Bueno. Madre mía, Jesús. La muerte. Se viene a nosotros. En forma del señor teniendo un chorrongo de cartas. Pero bueno. Nosotros tenemos un removal. Aunque me gustaría saber una cosa. Puede ser. Y solo puede ser. Que la trampa. Sea de esas trampas juguetonas. Que te dice dos cartas. Y obligatoriamente tenga que ser dos cartas. Y no es hasta dos cartas. O sea. Que el señor. Necesite. ¡Ay, Dios mío! Eso va a estar feo, ¿eh? Como pase. ¡Dos cartas! ¡Ahí está! Ya está. Ya está. No es suficiente. Suficiente. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Es mi momento de anime. Amigo. El momento del anime. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Pues ni modo. Ya hemos perdido. Bueno. No pasa nada. Bueno. Sí pasa. Hemos perdido, ¿vale? Pero quitando eso. Pasa. Pasa. Vamos a intentar una cosa. Me gustaría saber, sinceramente. ¿Por qué? No sé. No. No sé. No me ha dejado usar la trampa. Dice el monstruo de Horda. Yo aquí leo Horda. Como la movida del Warcraft. Como la movida del Warcraft. Así que. A Donomen. Me gustaría saber. ¿Qué demonios acaba de pasar? Pero bueno. Venga. Vale. ¿Qué hago? ¿What do I do? Pues muero. Salvo que no. A ver. Que PK tiene un montón de formas de petar cartas y demás. ¿Vale? Vale. Como sí o sí. Bueno. Y seamos sinceros. La verdad es que. La verdad es que. El top deck de lanza ha sido. El mega combo. Las cosas como son. Porque en el cementerio no tenemos literalmente nada. A no ser que este pavo. Que puede ser, ¿no? Tiene la carta de petar también. Bueno. No pasa ni media. Bueno. Sí que pasa. Porque como no nos liberemos de la Hikari. No go fucken. Que es que además. Tío. Con la maldita carta de remover cementerio. De verdad. Qué pesadilla de señor. Venga. Vale mi man. ¿Ya? ¿Ya puedo jugar este videogame? Llamado Yu-Gi-Oh! Duel Links. ¿O no? No se juega. Tiene pinta de que no. Pero bueno. Vale. El señor. Ha soltado el timing. Gana y queda. Hey man. Peika. Hey man. Vamos. Mil. Extra. De ataque. Porque no va a importar. Bueno. Las espadas de luz reveladora. Se tienen que ir. Bueno. Es que realmente. Tío. O el pibe este. Si es que. Si este pibe se va. Voy a mirar una cosa. Porque me gustaría saber. Añadida. Pim. 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 No ha añadido la de petar cartas. Vale. Le peto las espadas. Que no. Digo que no. Que el señor. Que el señor. Tiene algo ahí. Que tiene algo. Si veo el timing. Lo veo. Mi Eru. Pero. 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 Eh. No. He visto que le haya agregado. Bueno. Pues si tiene otra copia. Guácala. Pues que quieres que te diga. ¿No? Si todo mi cartón está removido. Yo solo soy un mandado. Yo estaba tan tranquilo. En mi dimensión del Black Cardboard. Y de repente llegaron unos pibes. Que decían. Hola. Somos la fusión. Vamos a destruir todo. Y yo decía. No. Y ya está. Ese es el final. Tremendo. Pues hemos sacado al señor. Que no puede ser destruido por efectos. Ole. 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 Ahí está. Perdida por Time Out. La vieja confiable. No. Vale. Tremendo. Ha habido tensión. Montaña rusa de emociones. Y seguida de PDF al pie de la letra. Pero me gustaría la verdadera cuestión. La verdadera cuestión. ¿Dónde puedo pillar el escritorio tan buen ardo? Que baja como lo que. Para hacer lo que estás haciendo ahora mismo. En la descripción amigo. Y la segunda duda. ¿Por qué no se puede activar la trampa? Misterios. ¿He hecho ya el suficiente spam de que la mesa está guaparda? Por contrato no tengo que decirlo. ¿Vale? Pero vosotros habéis visto el tremendo opening. El tremendo opening. Que había. Bueno. Que te he hecho la animación. Te puedes subir la rulita. Literalmente amigo. Literalmente subele esa canción. No hay mucho más que decir. Todo está dicho. Todo está dicho. Y poco más. Podríamos hasta. Ojo. Cuidado. Las locuras que me atrevo a decir ahora mismo. Puede ser. Escuchen. Y solo puede ser. Otro señor jugando a Dune. Oye. ¿Se ha puesto de moda a Dune o algo? Me he encontrado dos Duns. Dos Duns es mucho. Es más que Tenji. Que lo que me he encontrado por ejemplo. No. Ni modo. El señor ha muerto. Pues ya estaría. Genial. Ah. Ah. Mala suerte. Mala suerte. Como la peña que llega 8-0. Por desconexión en 6-Dal. Para hacer el clickbait. Ah. Pero para la carátula que te vas. 30 minutos. Llevamos 3 duelos. En el bazo FTK ya veríamos. 10. Hola. Soy yo otra vez. Parece que fue ahora mismo cuando nos acabamos de ver. Por última vez. Bueno. Lo que estaba diciendo. Puede ser. Y solo puede ser. Que es una locura. Obviamente. Madre. Madre mía. ¿Qué coño? ¡Coyo! En skill. PKs. En briqueo. Más acá. Bueno. Que da igual. ¿Sabes? Porque puedes. Si al final del día. Todos los combos están en el PDF. Solo hay que tener 2 PKs en el cementerio. Y entonces puedes hacer. El combo. Madre mía. Qué ganas me están entrando. De hacer lo justo y absolutamente mega necesario máximo. Para que este señor muera. Y ya está. Porque. Pergotas. Qué pereza. ¿Qué? Pereza. No lo sé amigo. No lo sé. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. La verdad. Creo que vamos a proceder a hacer lo ultra mega justo y necesario. Aunque bueno. Podemos mostrar. Alguna. Medio cosilla. Interesante. Quizá. Y solo quizá. No lo sé. ¿Cuadro de la muerte? Ahí está. Never forget. Cuadro de la destrucción. Vamos a enviar eso. Qué más da. Pa' eso estamos hombre. Es gratis. No es gratis. ¿Vale? Pero bueno. Es exactamente lo mismo combo que hemos visto en todos los duelos ya. No tiene mucho misterio. Salvo que ahora va a haber una sutil diferencia mínima. Inexistente. Prácticamente. Y. Eh alec. Cuestión eh. Que vamos a activar la habilidad para petar esa carta. Sepa ellos que es. No me la juego. Este señor vato confiado con 30 cartas y literalmente lo único que ha hecho ha sido pasar turno colocando una carta absolutamente inútil como si esto fuera alguna movida del manga. Perdón. Del anime. Lo cual. Me hace sospechar que tengo. Ah y es verdad. No puedo. Ah. En mi cabeza es una vez espectacular ¿Vale? Porque en mi cabeza estos señores ya eran eran un bicho de 3000 de ataque ¿Vale? Bueno que por poderlo siguen siendo. Venga va si eh da igual. No sé que estoy haciendo. Si os sois 100% sincero. ¿Vale? Y de las 28 cartas sería absolutamente espectacular. Ya. Ya está. Así se queda. Pero yo. Así se queda. Tampoco vamos a estar aquí haciendo perder el tiempo al señor que ha brickeado con su mazo de Haggis. Con Gorf. ¿Te imaginas? ¡Hala! Bueno. ¿A que me he pasado de listo ahora? Pues te pegan las botas. Maldita sea amigo. Que he pasado turno dejando nada de protección. A ver, 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 a ver. Wait, 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 wait. Pensaba que este señor había sido destruido. Wait, 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 wait. No, 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 no. No. No ha buscado. Ah. 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 Vale, yo que sé. Venga. Vale. Me ha asustado, me ha asustado. Por un segundo he pensado que de verdad era algún mazo que podía medio, medio liártela. Eh, pues no. Madresita, diosito, que estoy viendo ahora mismo. Wadis. ¡My ojos viendo! ¿Qué está pasando? García, Mr. Doctor. Nande, Core. Bueno, venga, vale. Oye, esto era solo niveles altos, invocados especial. Invocados especial. Tremendo. Bueno, había una carta que te dejaba equiparte, ¿no? Movidiñas, pero ya no me acuerdo cuál era. Eh, muy guauos la situación, ¿eh? No voy a mentir. Muy, muy, muy guauos la situación. Entonces... I don't know, men. A mí me pagan por jugar. Aquí, para eso estamos. Bueno, ni modo. Ahora sí, supongo. No sé, no sé. Por un segundo me ha asustado. Necesito ver el mazo este señor cuando termine el duelo. Bueno, quiero recordar que estamos en platino relativamente alto. Y tú dirás, joe, eh, Joa. Platino relativamente alto. Relativamente. ¡Qué feo ser relativamente! Eh... Ya, pero... O sea, es el 9. Bueno, aquí es el 9, ¿eh? Por el momento en el que esté viendo el vídeo... Eh... Será 8. El cuadro de la muerte es siempre ahí, amigo. Siempre ahí. No vaya a ser que no te lo comas en el minuto ahora. Y bueno, pues... ¿Qué tenemos por ahí en el cementerio? No lo he mirado. Oye, esto es PK. Se trata siempre como PK, ¿no? Lo revivo. Lo revivo. De nuevo. Una vez más. Una vez más. Suponiendo que el señor no tiene nada, ¿eh? Que vamos aquí de chulo, pero... Bueno, a ver. Yo qué sé. Está la lanza por ahí. A no ser que tenga la semen barria. No lo sé. Vamos a ello. Por cierto, puede ser que el señor que... Que... Ha hecho los vídeos de Fleshy Spot. Este viendo el vídeo en este momento. No pasa nada, amigo. Es como se dice una cosa en... En japonés, ¿vale? Está todo... Correcto. Supongo. Espero. La verdad es que estoy haciendo aquí todo el combo. Y el señor está jugando un mazo de hajis. Y la verdad es que hacer todo el mondongo de combo cuando alguien está jugando un mazo de hajis. Pues la verdad es que molesta un poco. Un poco bastante. Pero bueno. Para eso estamos. Para eso están todos los mazos de combo. Para traer infelicidad al mundo. No soy yo. Así se inventó. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te digo, Paco? Es lo que hay, amigo. Es lo que hay. Yo no he inventado las reglas. Por cierto, la trampa esta tiene un timing súper raro, macho. Que siempre, siempre, siempre que lo activo pienso... ¡Ay! No cuela. No cuela. Lo he hecho mal. Pero no. Hay que activarlo. Y ahora, lo importante. ¿Qué tiene este señor ahí? Let me check. Que un mazo que parece que lo ha sacado. 2018. A, B, A, B. No, Cigüey. Qué asco. A, A. A, B. Otra vez. Es un mazo de Seiki Wheeler con un meca... Un... ¿Qué es esto? No sé ni qué hace en la mitad de las cartas. ¿Qué hace esto? ¿Ah? ¿Ah? ¡Nanda, Coré! Yo eso pensaba... Pensaba... Mira, qué bien, qué bien. Sí, señor. Así, sí. Bien. Hoy se gana. Pues ya estaría. Easy. Supongo, ¿ves? No hay que comerse mucho la cabeza. A veces. En las... En las... En las juegaciones. Con estas, ¿ves? Es una... Es una situación sencilla. Facilita. Bueno, puede ser... ¿Ves? Sencilla. Facilita. Has ganado porque la moneda te ha dicho... ¡Gana! Y ya está. El señor ni siquiera se va a comer el combo. Y... Completamente comprensible. Joa, por favor. ¿Puedes dejar de hacer spam del mazo de FTK? ¡No! Todo esto parará cuando yo lo diga. Creo. ¿Vale? Les voy a soltar unos... Unos facts aquí ahora, amigos. Quizás les sorprendan. Quizás a lo mejor... Estarán diciendo... ¡Masaka! ¡Imposiburu! Y todo ese tipo de cosas. Ahora mismo se va a venir la Revelation. Lo sé, lo sé. Piénselo, ¿eh? Y se lo puedo decir ahora mismo. Amigos... No me gustan los mazos de combo del Mother Juvio. ¡No! ¡Imposible! ¡No! ¡Sí! Pero esa cantidad de Imposiburu es demasiado Imposiburu. Lo sé. Lo sé. Puede ser que estas noticias hayan pidado de improviso a decenas de pobres señores que no tenían... Vamos a coger un botas que más da. Que no tengan ni la más menor idea de todo lo que acaba de pasar aquí y ahora. Pero sí, sí, amigos. Aunque sé que muchos estarán dolidos. A lo mejor, y solo a lo mejor, me entra 300 millones de ataques de Aiki Asquito cuando veo cualquier cantidad de Mother Juvio. Quizás, ¿eh? Pero solo quizás, ¿eh? Esos quizás son unos quizás muy quizaderos, ¿eh? A ver si es que realmente tampoco te creas que he hecho así súper bien. Bueno, sí. Una vez, ¿no? Hemos hecho una vez el combo con el señor. Venga, va. Vamos a ver. Yo qué sé, mi madre. Vamos a dejar eso ahí. Es que el botas tiene que llegar en algún momento al cementerio. Estoy cagando todo el combo. Me da igual. Solo quiero dejar... Bueno, si es que... Está en el PDF. ¡Feléárselo! Eh... Vea, pues sí. Por ejemplo. ¿Qué más da? Si lo único que voy a ello es porque puede ser... ¿Vale? Puede ser... Que el señor tenga... Tenga... Eh... Alguna cosa en plan... Pues yo qué sé, mi man. Lanza o alguna movida así para... No sé por qué estoy haciendo nada de todo esto. ¿Sabes lo peor? Lo peor es que... Eh... Bueno, sí, así. Da igual. Por ejemplo. Por ejemplo. Si lo peor es que puede ser que tenga una lanza y como el efecto de la señora esa es continuo, no lo pueden negar. Con el rebellion. Entonces... Eh... Me tenía que haber activado el botas para tener otra carta de más rank up. En caso de que el señor tenga... Pero vamos, que ningún mazo lo lleva. Pero a lo mejor te toca a ti el loco, tío. No creo. Es que nadie, literalmente, nadie lo lleva. Pero bueno. Puede ser que te haya tocado el loco que lleva protección contra magias y trampas con este mazo. Puede ser. ¿Sabes? Yo qué sé. Hay algún loquito que lo hace. ¿Hay algún loquito que lo hace? Pues no lo sé. Vamos a comprobarlo. Hay guess. No lo sé. Venga. Allá va. Oye, a las muy malas, si veo que el señor solo pone dos cartas boca abajo, ¿sabes? Le puedo dejar la enfermera ahí y que me quite dos mil, ¿no? Yo qué sé. Por ilusión, ¿no? Por ilusión. Este señor, además, lo lleva con mazo mágico. ¿Ves? Es que... Es que... No puede ser. No me lo creo. Te lo digo tal cual. No me lo creo. El señor entra en el territorio peligroso de necesitar las trampas, sí o sí, o depender del RNG. Allá vamos. Y no voy a mentir. A mí me da perecita subir a leyenda, ¿no? Porque si subo a leyenda, pues ya no podré jugar mis mazos de forma hajis. Entonces, si este señor se la juega... Bueno, ahí tienes a la enfermera. Si veo que pone solo dos cartas boca abajo, me lo pienso. Me lo pienso. Si veo que pone tres, no. Ahí ya sí que no. Mira, vamos a hacer una cosa, amigo. Ya está. Vamos a hacer una cosa. El señor ha activado dos copas de ases, ¿no? Entonces, puede ser... Puede ser que le salga mal y solo me inflinja mil de daño. Así que... Vamos a comprobarlo igualmente. Veo ahí una copa de ases. Mira, ¿sabes qué, amigo? ¡Que venga el rol! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Carajo! ¡Vamos a ello! 50% de que este señor ha hecho todo el combo en paná. Esa va a salir sí o sí. Eso estaba claro. Y ahora viene lo bueno. ¡La cruz! ¡Ey! ¡Qué buenos somos! Maldita sea. Pues ya estaría. Espero que les haya gustado mi gameplay comentado. Y ya. Aquí, a partir de aquí, ya... Cero misericordia. So, you have choose, dead. Ahora... Ahora sí que sí. Ahora sí que... Sí que vamos aquí a destruir, amigo. Vamos a destruir. El señor se quedará por la ilusión de decir... Bueno... A lo mejor se le va la conexión. No sé. Bueno, y también debo decir que... Que seguramente no va a caber con él. Nada, nada. Buenísimo. Nada. ¡Ay! Dios mío. Leyenda. No. Y mira que he hecho todo lo posible para evitarlo. Mira que lo he hecho. Pero es que Pika es buenísimo. Y es que además, yo lo juego tan bien. Yo lo juego tan bien que... Que sube solo, amigo. La verdad es que hemos ganado 6. Venga, va. Al buen espíritu de Rush. De los Rush Duel. Vamos a jugar 7 de partida. Venga. Que repito. Está explicado en el PDF, ¿vale? Pero me gustaría hacer muy guay el combo de irsegundo. Que el combo de irsegundo sí que está guay. Porque tienes unas cuantas runcaps y tal. Puedes petar dos cartones. Pero no va a ser el caso porque hemos empezado primero, ¿no? Pero bueno. Venga. No, vale. Pues mira. Una mano en la que definitivamente te toca improvisar. Ah, no, no, no. No te toca improvisar. No te toca improvisar un carajo. Estoy aquí, yo aquí. Hay que improvisar. Porque he visto por ahí. He visto por ahí la magia. Pero que no, no, no. La magia... La magia no toca improvisar, ¿no? Vale, pues... No sé. Veo ahí cartón mágico y digo... Ay, ya la hemos liado, amigo. Ya la hemos liado. Pero no, no. Está todo Tuki. Y bueno... Me molaría quedarme con la trampa. Es que... Si no... ¿Qué me descarto? Me descarto... Claro, es que ahora que lo pienso... Bueno, es que... Realmente era como... Super necesario. Tío. ¡Cuál es la muerte! Era súper necesario. Antes no me ha dejado usar la trampa. Y no sé muy bien por qué. Pero bueno, venga, vamos a descartarnos la señorita en pijama. Y vamos a hacer exactamente el mismo combo que ya hemos hecho un trillón de veces en todo el vídeo. Pero bueno, que no pasa nada, ¿sabes? Que el mazo de... Pues ya estaría. O sea, que no... No hay mucho más misterio. Está todo en el PDF. Repetido. Y avisado. Bueno, pibis. Pibis. Pues ahí está el mazo de PK, ¿no? Bueno, creo que no hay que ser un genio tampoco para decir que a pesar de que haya quedado 7-0... En plan, no ha sido la mejor jugación de mazo ni nada por el estilo. Hay un problema que todos conocéis, que ya he dicho muchas veces. Y es que los mazos últimamente son súper complejos. Yo lo que hacía era que enchufaba el juego, practicaba el mazo media hora y luego lo subía. Hoy en día es prácticamente imposible. A mí yo PK le tenía esperanza porque pensaba que iba a ser como Tenji, ¿no? Un mazo que a pesar de que tiene combos muy lineales y te los puedes aprender de memoria. Sí que te interesa más medio improvisar, ¿no? Y a pesar de que si vas segundo sí que tiene algunos combos interesantes. Porque puedes, yo qué sé, petar, revivir, rancapear y luego petar otra vez porque revives y tal. Porque rancapeas otra vez. Pues puede estar bien, pero realmente turno 1 vas a hacer exactamente el mismo combo todo el rato. Y he entrado dentro de ese terreno de mazos que, bueno, a mí no me gustan y es lo que me parece que es más tóxico para el juego actualmente. Que son los mazos de habilidad, te lo hago absolutamente todo. Y encima, como no te pongo restricción, te puedes meter estables. Eso está feo, ¿vale? Debo decir también que todos los mazos de la nueva caja son así, ¿vale? Y yo he jugado PK porque Ray Raptors ya veré cuando lo subo. No sé si lo subiré mañana, pasado o dentro de aquí hace un millón de años. Pero bueno, mi intención es subir todos los mazos de la nueva caja. A ver si puedo, sé que me gusta, que me cuesta mucho. Mucho subir mazos. Pero bueno, de vez en cuando puedes tener Fanny, no sé. Y está interesante PK porque es como... Lo gracioso es que es como Ray Raptor, pero creo que es más caro y más simple. A pesar de que hacen casi lo mismo. Menos campo, dejan menos campo. Ray Raptor sí que he visto que te deja unos campazos que flipas. Y puede ser que sea meta bastante tochongo. Cuando salió la caja se veían muchos mazos y ahora no se ve casi ninguno. Indicando que seguramente casi todos hayan subido, ¿no? Entonces, pues ahí está. Y a mí lo que digo es eso, que me fastidia PK porque ha evolucionado a algo que no está guay, ¿no? Pero bueno, eso ya que lo juzgue cada uno. Se van a la sección de comentarios donde tendrá el este de la mesa, de Flexspot. Lo dejo caer, ¿eh? Guiño, guiño. Música de teletienda de fondo en su mente. Y me comentan qué les parece PK. Y por mi parte no mucho más. Espero que os haya gustado el vídeo y ya os vemos en el próximo Vega. Hasta luego. Ya, 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 ya Gracias.